bienvenidos a un nuevo video con su amigo de capullo y hasta que estamos con la edición número 4 de flin este juego de Ankama que está gratis en el launcher de Ankama ya estamos con naranjita hoy hicimos azul, verde, negro y ahora estamos con naranjito con naranja vamos a ver que habilidad particular es la que tiene que va a ser volar oh, what? tengo tres saltos, ahí, ok oh, y también puedo romper si es por aquí igual no voy a, lo mismo que he estado haciendo con el juego en general que no estoy sacando todas las cosas nos agarrando todos todos y cada uno de los de las cosas que tiene el juego entonces esto de hacer prácticamente lo mismo me lo voy a pasar como yo creo que es el asunto ya está 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 un poquito el audio porque sí, sí notaba que está bajo ahora está está eu no todas estas plantas la mayoritaria no se ha dejado uy mira que lo vi pero no me imaginé sinceramente que iba a quedar tan en diagonal avanza una distancia determinada y va a ser complicado maniobrarlo no vi que era rojo mira el que dijo que no iba a hacer todas las no sé si es por aquí es que se mueve muy rápido wey no pensé que iba a tener tantos problemas no pensé no pensé pero yo necesito llegar con azul ahí no ah puedo cancelar el salto si apretó el salto no pensé 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 Vaya, creo que ya no puedo No, ya no puedo, de hecho Ya no puedo, ya no puedo salir la piedra Ok, no puedo Tienes que dejar naranja Supongo que naranja me queda Tengo que dejar naranja Esa es un azul Regreso hasta aquí no, espero que me haga azul Vaya, ve que le veo No puedo ahogar No puedo ahogar Mirad, me faltan los dos dos, eh. No está mal. No, no, no. Vamos al nido. Ah, le di a reiniciar. Técnicamente, este debería ser de los últimos niveles. El naranja debería ser de los últimos niveles, no sé si sea el último, pero sí he tenido la sensación de que va a haber una batalla de boss. No me puedo saltar esto, ya sé que no lo voy a lograr y no me lo voy a pasar. Es que fui directo hasta allá arriba, no puedo hacerlo. Bueno, parece que no, hay que ir del tirón. No me puedo saltar esto. Están a punto de guardar ahora. Sí, los vi venir, pero... No te voy a guardar. No te voy a guardar. Es que lo sabía, es que lo sabía. Que no está, no está en la pantalla lo que te puede matar. No está en la pantalla lo que te puede matar y por eso te... Te irán a joder. Es que lo sabía, que no lo iban a poner en pantalla para que te agarre. Descuidado. No te vaya si, Escocia. Encantada. No te voy a cortarlo. S掰掰 al día No te voy a darз Anyella o no lo mejor si no le voy a cerrar es tu siempre. No le voy a tener eso después. ¡Bueno ! ah pues si llegaba a donde estaba él, mira si llegaba a donde estaba él entonces a lo mejor eso lo puede, si puede salvar a los bichitos o algo ¿qué onda me vengo? ¿cómo estamos? bienvenuti y la tiene más o menos a la habilidad del moradito, del moradito, del naranjito puede volar, claro ¿esto te mata? sí ok, tenemos peligro ahora ahí, zona que te mata, perfecto aunque es de decir que este sí se maneja bastante bien, no es como como la pelota solo tienes que caer en cuenta que solo tienes que caer en cuenta que el dash es una distancia y esa distancia se queda en el dash, no puede ser menos ¿cómo se acerca a la pantalla? se parece que salta donde no salta ¿es en serio? ¿es en serio? a ver si entiendo no, no, no entendí a ver si entiendo lo que me está explicando tengo que hacer el doble sal, cargar aquí volar aquí volar aquí volar aquí y poner esto me queda uno así y así bien, punto de guardado me sirve ay no, aquí hay varios colores no me gusta poner varios colores y está mi nemesis el está mi nemesis el nexo ay no me estampé contra la pared y no, no llega tiempo estoy empezando a dudar que esto se haga con el naranja no, aquí hay también no y y la pared y la pared no la pared ¿no? 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 creo que van a ir con azul un poco más se me ha he pensado que si se me habrá quedado que divertido es manejar la espera rebotín, rebotador, rebotín a lo mejor y no lo vi voy a tener que hacer otra vez el recorrido porque a lo mejor y no vi no vi las piezas azul puede ser una posibilidad esto lo muevo aquí pero no tengo me imaginé que no habría visto esto si no, no tendría mucho sentido me sirve hay azul ay, y como es algo azul con negros de aquí pero antes holi mierda no importa, funcionó ahora, para que tire eso ah, para que yuh me está gustando, creo que el naranja es el que más me gusta la mecánica que tiene vaya, otra vez tengo que salvar a una planta que creen que va a pasar en esta ocasión la voy a lograr salvar ay, Dios mío todos opinando lo mismo, ¿no? buenísimo ay, ¿no, no, 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 no punto de guardar punto de guardar punto de guardar ay, casi muero porque no hay nada no te he guardado no 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 lo vi te lo juro que no lo vi nunca voy a poder salvar a uno de estos te juro que no lo vi ay, yo como le iba a ver si todo era rojo d ahhh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el nivel del... te lo tienes que saber. Vaya. Esto da pereza. 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 No voy a llegar. No voy a llegar. Bueno. Ya estamos. vamos a saltar de aquí ahora tiene que ser muy justo no me puedo hacerlo con el tiene que hacerse con el verde yo creo pero no llego no llego no llego soy solo yo tengo que ser lo mas pegado posible no llego ah claro porque puedo hacerlo dos veces una una dos y apretarlo mejor no me deja apretarlo otra vez tiene que ser asi no me deja no me deja no me deja y yo creo que tiene que ser asi es que no llego no llego de uno osea ahi me estampo lo voy a hacer yo creo que lo voy a hacer no llena creo que lo tengo que poner completamente vertical y cal por lo tanto casi como pero no vaya y algo que no estoy viendo ¿Será que puedo llegar? No, es que aquí no puedo llegar con el naranja, a ver, voy a hacer esta parte de romper lo que estoy haciendo por aquí. Puedo tampoco. Es que no. Pero ahí no me deja hacerlo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿No me deja? A ver, lo voy a apretar muy rápido y a ver si sale, pero está raro. No tengo ni idea entonces, ¿cómo se hace? ¿Tiene que hacerlo? No me deja. Esa vena va por ahí. No, no, no me deja hacerlo así. No, esas ven las conectas aquí. Aquí no tengo forma de llegar. Puedo dar la vuelta por aquí. No, aquí también lo he cerrado. Me acaba de descuadrar el cerebro mucho. Me acaba de descuadrar mucho el cerebro. Descúad, ¿verdad? Hay que hacerlo. Nuestra vena va. Tieni, ¿verdad? Tien, ¿verdad? Tien, ¿verdad? Tien, ¿verdad? Tien, ¿verdad? Tien, ¿verdad? y se rompió el aquí hay uno verde no, aquí es negro esto no me gusta es que se va para donde ella quieres y si te vas para donde tú quieres no puedo hacer nada pensamos con lo divertido vense bien no hay nada que hacer no hay absolutamente nada que hacer si es como yo lo estoy marcando entonces si lo puedo cortar es exacta la medida no se que hacer de verdad que no se que hacer es que se que se que hace como que muy exacto no puedo despedir no, y no llega o sea más preciso que eso va a estar un poquito de complicado lo tengo que hacer completamente y no puedo porque se estrella se estrella con la pared no, porque con el otro bajas no tengo ni idea de que de hacer aquí de plano no tengo ni idea de que de hacer aquí de plano no tengo ni idea de que de hacer aquí ahí está el tercero o sea que eso no había que conseguirlo o era imposible conseguir o algo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pero claro bastante raro bastante raro en mi mente en mi mente estará mal diseñado pero dije no es un videojuego no puede estar tan mal diseñado luego en mi cabeza luego en mi cabeza esto de tiene el constante peligro de ah sí ya sé quién lo creo no pero sí desde que desde que vi que no se podía pensé que era con el verde pero no había verde no había verde cerca ahí fue mi cabezonería de querer hacerlo como yo quería sin duda alguna pero sin duda alguna no hay op qué mal cómo quieres que te ayude no hacen remedios para quemaduras mientras hay que ser positivos mientras ahora estés quemado y no te estés dando una isolación horrible con dolor de cabeza y todo es un ojito no puedo poder salvar diré que estaremos bien pero si ya estás que me pasa mucho cuando me da isolación o me quemo con el sol no es tan es malo si tienes amigos que te golpean en la espalda y cositas así es malo pero por ejemplo esto de cuando hay a isolación es horrible por el dolor de el dolor de cuerpo en general a mí me da mucho por ejemplo cuando hay a isolación me da mucho dolor de cabeza pero así feo no estoy pensando no estoy pensando estoy en automático espérate 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 a mí punto guardado ¿te vas a hacer algo? ah claro ah si si no no si no no si si no 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 lo por вот si no eso no Oh, quería agarrar eso, pero no me importa. Lo he guardado. Ay, que se caen. Corre, bichito, corre, bichita. Hijo de esa no me la espiré ahí. Esa no le da mucha mala hostia, esa no me la espiré. Tampoco esa me la espiré. Espérate, ya no sé por dónde van a caer. Ah, muy bien. Me estoy apresurando. Es lo que me está pasando, que me quiero apresurar y debería ir uno por uno. Por ejemplo, ya vibró. Espera, para caer. Vaya, el te esperas no... no surgió mucho efecto. Vaya. Es que se ve el lujo, ¿verdad? Técnicamente caen. De cada lado. Vaya, tan difícil no era. La verdad. La verdad. Simplemente que me estoy apresurando ahí, sí. Estoy yendo mal. Técnicamente ahorita deberíamos enfrentarnos a un boss. Ya llevamos casi 40 minutos de nivel en vez de que... ...que... Esto debería ser un boss Oh no, no para eso, no es un boss ¿Dónde estoy? No, no Voy a seguir mi camino Vaya, no puedo seguir mi camino ¿Quién lo diría? No sabe No sabe No sé Están dejando aquí platico ¿Y para qué es eso? No sé A ver, hay algo que no estoy viendo Hay algo que no estoy viendo Eso Como son de otro color Pensé Que no se iban a romper Me encanta lo bien que funciona El rebotea El rebota Me encanta lo mismo Si El reboteo El reboteo Dile Questa será la mejor No llego mi hermano, me faltó un salto No llego mi hermano, me faltó un salto Me faltó un salto No llego mi hermano, me faltó un salto Me faltó un salto Me faltó un salto No llego mi hermano, me faltó un salto Me faltó un salto Me faltó un salto Me faltó un salto No llego mi hermano, me faltó un salto Me faltó un salto Me faltó un salto Me faltó un salto No llego mi hermano, 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 me faltó un salto Me faltó un salto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues bueno, como me lo vi venir y como me lo li desde el inicio del juego, vamos a ir dejando el episodio por acá, vamos a hacer el último episodio que va a ser esta nueva zona de donde me imagino que vamos a tener que jugar con todos los personajes y vamos a tener que ir resolviendo acertijos y llegar al final de Flint. Sin más antes espero que lo hayan disfrutado porque se ha gustado muy bien. Ya saben que yo fui Benacampuyol y nos vemos en el próximo video. Adiós.